y a la paz entre los venezolanos. El diálogo es el ejercicio de una conversación productiva, útil y segura en beneficio de toda la colectividad. En este sentido y ante esta preocupación, voy a leer para ustedes el comunicado del Colegio Nacional de Periodistas ante la crisis política actual de Venezuela. La Junta Directiva Nacional del Colegio Nacional de Periodistas ante la situación de inestabilidad que está atravesando la República a raíz de las elecciones presidenciales del domingo 14 de abril hace un llamado a la sensatez y a la paz a todos los factores involucrados en esta situación. Principalmente a las autoridades del Estado venezolano a las que por ley les compete el resguardo de la concordia y la armonía entre los ciudadanos así como también a las organizaciones políticas en contienda. Nosotros, los periodistas venezolanos, solicitamos que hagan su mayor esfuerzo para abrir un diálogo franco y democrático en aras de la consecución de la convivencia necesaria para alcanzar el bien común.